Todo, todo, todo lo que compras en el súper puede hacerse en casa. En esta serie mi desafío es hacer de forma casera un alimento del supermercado lo más parecido posible. O mejor. Se me cae la baba. Yo ya sé qué es esto. Esto es pasta de avellanas y chocolate, Nutella o hay una de águila o como le digan. No, no. Amo. Pero amo, nivel me vuelve loca. Mirá, te lo agarré con los dedos. Precio. Claro, of course. Es carísima. El kilo, estamos hablando. 1.164 pesos el kilo. Y en dólares, aprox, para quienes no están acá, 7,75 el kilo. A ver, la avellana es cara. El chocolate, si es bueno, es caro. Es un producto que va a ser caro. Y que yo lo voy a hacer y va a ser caro. Yo ya hice pasta de avellanas y chocolate con azúcar, sin azúcar. Estuve investigando a ver si hay alguna receta nueva, algo diferente. Básicamente es lo mismo que la manteca de maní. La castaña, que tiene que estar fresca y en buen estado. Se tritura, se tritura, se tritura, se tritura. Rezar para que no se te rompa la procesadora. Empieza a alargar su aceite, se vuelve cremosa y le pones chocolate. Básicamente es eso con mil variantes. Acá voy a hacer una variante que me copa. Ingredientes. Azúcar, lo sabíamos. Primer ingrediente es azúcar. O sea, tiene más azúcar que chocolate, que avellanas, que todo. A ver si podemos cambiar eso. Grasa vegetal es el segundo. O sea, los dos ingredientes que más tiene... Ay, qué tristeza. Basta arruinarme cosas. Avellanas, viene ahí. Leche descremada en polvo. Cacao en polvo desgrasado. Emulsificante, lectina, saborizante. Contiene avellana, leche y derivados de la soja. Creí que iba a tener como mucho más porquerí. Pero bueno, tiene un montón de azúcar, un montón de grasa vegetal. A ver si podemos hacer algo diferente. Tengo acá avellana. La avellana es este fruto seco, esta nuez. Digo esta nuez como en inglés. Nuts, bilingüe. La receta dice que hay que sacarla de la piel. Yo se la voy a dejar. Lo que sí voy a hacer es tostarla. Porque todos los frutos secos, al tostarlos, largan como sus aceites. Y quedan como mucho más aromáticos. Vamos con las avellanas acá, en una sartén completamente vacía. ¿Qué es lo que quiero hacer? Controlar la cantidad de azúcar. Para que esto no tenga más azúcar que de todos los otros ingredientes. Que por cierto, son ingredientes muy saludables. La avellana es muy saludable. El chocolate es muy saludable. Entonces, si logramos hacer una pasta que esté buena de sabor y que sea un poquito más saludable, que tenga menos azúcar, de a poquito se va a empezar a salir. La cáscara, yo lo que voy a hacer es, las que se salen, voy a hacer que se salgan. Y las que se quedan, que se queden. No voy a pelar una por una. Pajera. Bueno, digo, no voy a pelar una por una y acabo. Me requemé, chicos. Si las quieren pelar, les cuento. Las tuestan, hacen exactamente esto que estoy haciendo. Las ponen entre dos repasadores. Las frotan así y se sale solita la cáscara. ¿Vieron que yo hago así con el dedo y se sale? Bueno, se apaga y lo que voy a hacer de a poco va a ser ir poniéndolas acá en la procesadora. Y ahora lo que voy a hacer, por supuesto, es triturarlo. Importante que sepan una cosa. Para hacer este tipo de cosas, tienen que tener una buena trituradora, un buen mixer o algo así. Si lo hacen con uno medio pelo, se les va a quemar. Y lo que tienen que hacer es darle toques, esperar un ratito, un poco más, esperar un ratito, porque si no se recalienta, porque le tenemos que dar un montón. Cada tanto... Ay, no saben el aroma que tiene... ¡Ah! ¡Qué buena que es la avellana! Cada tanto lo que hacemos, ven que está polvo. Bueno, ya van a ver como cada vez se hace más pasta. Y lo que hacemos es moverla. Ya está, no sé si se llega a ver, pero ya está bastante más espesito, más... Como más húmedo. Antes parecía un polvo, ahora parece como una arena mojada. Le voy a dar un poquito más y ya. No lo voy a seguir haciendo, porque ahora le voy a agregar más cosas con las que se va a hacer más fácil el proceso. Pero si quieren, sepan eso. Que si ustedes hacen solamente con avellana y siguen y siguen y siguen, se les va a formar una pasta, porque va a alargar el aceite. Tiene un aroma impresionante. Está cada vez más pastosita. Y lo que voy a hacer es... Tengo chocolate. Son por 50 gramos de avellana, 100 gramos de chocolate. El doble de chocolate. Chocolate semi-amargo. Lo estoy partiendo acá. Y lo que voy a hacer va a ser derretirlo, dándole toquecitos de 30 segundos en el microondas. 30 segundos, voy a revuelvo. 30 segundos, voy a revuelvo. Si no lo quieren hacer así o no tienen microondas, lo ponen en baño María. Se va a derretirlo. Tengo acá... Miren qué bonitillo. Ay, Dios mío. Cómo me gusta hacer esto. Esto... Pará, pará. Esto es retención de audiencia. Mirá. No te vas nada de acá. Vos te quedás mirando este video. Es más, en este mismo momento le vas a dar like a este video y vas a poner abajo. Paulina, dos puntos. Capa de la retención de audiencia. Eso en el comentario. Le voy a poner el chocolate que ya está derretido. Qué belleza. Miel. Una cucharada de miel. Y ahora lo voy a pesar porque le vamos a poner 100 gramos de leche condensada. Bueno, te estoy haciendo una Nutella un poquitito mejor. Un poquitito porque tiene leche condensada, tiene chocolate. Pero bueno, tengo que competir, chicos. Trituramos. Dos cosas voy a decir a priori. La primera es que le tengo miedo en la competencia a la consistencia, a la textura de cada uno. La segunda es que creo que al precio, o sea, me van a ganar mal. Voy a perder mucho en el tema del precio. Humo. Sale humo. Señoras y señores, he quemado la maquinita. Venía re bien, chicos. Venía muy, muy bien. Se los dije al inicio del video, ¿no es increíble? Pero esta se la bancó. Yo he hecho estas cosas. Pero, vean acá. Yo no sé si se ve bien. La fuerza que esto tiene que hacer para surfear lo que le acabo de poner. ¿Por qué? Porque esto tiene esa consistencia nutelosa. ¿Qué pasa? La voy a dejar así, porque no voy a quemar otra que tengo. Pero me quedó con la avellana un poquitito granulada. O sea, todo se hizo realidad. Todas mis predicciones se hicieron realidad. Una es que no voy a poder competir con la textura. Y la segunda, que si hacen esto y no se cuidan mucho, queman el aparato. ¿Cómo sea ahora igual esto? No probé, pero tiene un aroma que es una locura. Y me interesa saber qué onda la comparación. Así que ahora me voy a sentar ahí. Voy a probar la del supermercado. Voy a probar la casera, sabiendo que la textura se puede mejorar. Y les voy a decir qué opino de cada una y a ver quién gana. ¿De qué me río, no? Ay, chicos, cómo voy a perder este desafío. Es injusto que pierda. Es injusto, porque yo ya hice Nutella y me sale muy bien. Punto número uno es el punto del aspecto. ¿Quién dicen que lo gana? ¿Me puede decir que tiene...? ¿Esto le mandaron un spray con laca de pelo? O sea, ¿qué es ese brillo, boludo? ¿De dónde saca ese brillo? No, lo saca del aceite. ¿De qué aceite? Del aceite que no llegó a salir en esto porque se me quemó. Bueno, no te justifiques, Paulina. Vas a perder. Vas a perder. O sea, el punto del aspecto. Creo que debería darle dos puntos. Nada, el punto es para el producto del supermercado. Está clarísimo. Punto número dos ingredientes. Este me lo llevo, o sea, ya vieron. Aparte, posta. Esto, bien hecho, es muy saludable. Si te sacas la leche condensada, ¿no? Punto número tres. Practicidad. Le damos el punto al supermercado. O sea, encima de que la tenés que hacer, se te quema la máquina y no sé qué. Y pelar la cosa y tostarla. No, punto para el supermercado. Estoy re caliente. No sé si me ven cómo estoy terminando este coso. Estoy muy enojada. Siguiente punto, el precio. Prácticamente no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que estos productos, primero son productos caros. Quiero decir, la avellana es cara. La leche condensada en Argentina es cara. El cacao que le puse es caro. Es un cacao de dietética. Entonces, sí tienen el mismo precio. Yo lo voy a dar como empate, ¿eh? Porque ante todo, justa. Sí tienen el precio muy similar, pero claro, este producto es realmente superior a este. A nivel, el precio de cada producto. Bueno, miren, no sé, no sé. Y ahora voy a probar. No me quiero morir. Al final les voy a poner mi receta de Nutella que van a ver que me sale re bien. Voy a probar esto. Odio haber leído esa etiqueta de productos porque yo amo este producto. Esa etiqueta de ingredientes. Aquí lo pruebo. Es que es muy rico, chicos. Y acá, ya les digo, voy a juzgar el sabor, hablando de verdad. No voy a juzgar la textura porque, claro, no quedó la pasta porque no llegó a salir el aceite de la avellana. Es rica, ¿eh? Es riquísima. Honestidad. Les voy a decir que es lo que creo. No sé cómo explicarles. ¿Se notan como los sabores más separados? Como que encontrás el amargo del chocolate, encontrás la avellana. Este es como más, ¿y a qué sabe? Y sabe a Nutella. Chicos, yo digo Nutella, pero es pasta avellana, ¿eh? O sea, no, es más, no la compré yo ni siquiera sé qué marca es porque acá hay un par de marcas. Me gusta mucho este sabor. Si lo usara para una torta, para cocinar, para algo así, usaría, aún con esta textura que la recagué, usaría este en lugar de este, de verdad, ¿eh? Aún así, yo creo que no me merezco ganar este desafío con este fiasco de Nutella que hice. Le doy el punto a la Nutella del supermercado. Me ha ganado este desafío. Es que era injusto que gane yo con esto. Les dejo acá mi receta de Nutella. Vayan a verlo, de verdad. Hagan clic. Es un video del año del pedo. Me van a ver a mí como una gurrumina divina. Pero van a ver que la Nutella me queda súper cremosa, rica. Hagan esto en casa porque queda súper bien. Es muy rico. Es mucho más saludable. Y le controla el azúcar. Chau.